La escuadra de las Tuzas FC lograron obtener una importante victoria en la jornada número 2 del torneo de fútbol femenil libre en la cancha de la cantera FUT5 de Pozorica, doblando con números finales de 4 goles por 2 a la escuadra de la Florida. Las acciones fueron buenas para ambos equipos, sin embargo, serían las Tuzas quienes aprovecharon de mejor manera sus opciones ofensivas creadas sobre el sespe sintético en este compromiso. La jugadora Luna Bravo logró destacar al frente al anotar para las Tuzas un total de 2 goles, mientras que Mónica Lima y Alejandra Villanueva complementaron el marcador, descontando por la Florida la jugadora Kimberly Pérez con 2 tantos. Hola, soy Luna Bravo y estamos en nuestro segundo partido. El marcador fue favorable a las Tuzas y esperamos hacer un buen papel en el torneo y llegar a la gran final. Pues aquí estamos en cantera, quedamos con un marcador de 4 a 2 en el segundo partido que jugamos y pues gracias a Dios se nos dio el resultado y la verdad el partido estuvo muy reñido. Con este resultado a su favor, las Tuzas FC consiguieron sus primeros 3 puntos en el torneo, en el cual buscarán destacar como lo han hecho en ediciones anteriores. Desde Municipio de Pozorica, Edwin González, RTV, Más Deportes. Gracias por ver el video.